¡Hola, Pato Muñoz! Y lo que se proyecta en sus propias regiones para mañana. Y ahora, a revisar los titulares. Para mañana se espera un sistema frontal, por lo que se declara alerta preventiva en la región metropolitana. Absuelven a Daniel Melinao por muerte de sargento del GOPE, tras realizarse un segundo juicio oral. Fue acogida por tribunales la primera querella por violencia sexual a prisioneras políticas de la dictadura, tras hechos expuestos por las sobrevivientes de centros clandestinos de torturas. Comenzamos de inmediato la revisión de las noticias. La Corte de Apelaciones de Santiago dispuso firma mensual y arraigo nacional para Brian Seguel. Recuerda, él es el joven acusado de agredir a un carabinero durante las marchas del 1 de mayo pasado. La defensa del acusado afirma que ahora comienza el periodo de investigación para llegar a juicio oral y decretar la libertad absoluta del estudiante, que por lo demás está reiterando que es inocente. La Intendencia Metropolitana, representada por el gobierno de la nueva mayoría, reconoce explícitamente en el juicio que el modo en cómo se llegó a construir la prueba para inculparme en este caso fue por un dispositivo de inteligencia que está operando en los Facebook de los estudiantes movilizados. Estas fueron las primeras declaraciones de Brian Seguel a la salida del Palacio de Tribunales. La séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decretaba la firma mensual y el arraigo nacional para el estudiante de Sociología de la Universidad de Chile, por su presunta participación en la golpiza que sufrió el pasado 1 de mayo el Teniente de Fuerzas Especiales de Carabineros, Felipe Vidal. Se me está inculpando del rasgo de la fotografía con la que se me está comparando con el agresor del carabinero. Solo 6 rasgos de 25 de mi cara se parecen a los rasgos de quien agreda al carabinero, y eso es bastante cuestionable. La resolución del Tribunal de Alzada revocó la determinación del juzgado que el 20 de mayo dejó a Seguel sin medidas cautelares por estimar que las pruebas presentadas por la Fiscalía no eran contundentes para imputar al estudiante como el agresor del Teniente Vidal. Se acredita la participación del imputado señor Seguel en esta investigación, y estos antecedentes van más allá de la exhibición de las fotografías. Utilizó también, o es útil también, toda la más prueba que ha rendido el Ministerio Público a este respecto. Y es por eso que decretó cautelares del artículo 155 de firma mensual y arraigo nacional. Esta es una medida cautelar que solamente asegura que él pueda comparecer a juicio, y que es una medida cautelar de muy baja intensidad, es solamente firmar y no salir del país, así que en ese sentido estamos muy contentos. Hasta las puertas del Palacio de Tribunales llegaron profesores y amigos de Brian Seguel. El nerviosismo y la amargura los embargaba, frente a la posibilidad que el tribunal acogiera todas las pruebas que entregaba la Fiscalía, la Intendencia y Carabineros. Nos parece una injusticia tremenda la forma en cómo se ha juzgado con pruebas absolutamente ridículas que lo inculpan por temas de Facebook o por fotos que aparecen en Facebook, y eso nos parece preocupante, y por eso estamos acá prestándole toda nuestra solidaridad y apoyo. Persecución contra estudiantes muy destacados, estudiantes que tienen un trabajo académico muy relevante, y que además se caracterizan por tener un compromiso político en el país de alto vuelo, y que esta sociedad por alguna razón lo mira más bien como un peligro, más que como un aporte. Incluso gente del movimiento estudiantil llegó a brindar su apoyo e hizo un llamado a las autoridades. Y hoy día exigimos también a la nueva mayoría, a este gobierno, les exigimos que entreguen información sobre cuáles son esos dispositivos que hoy día están persiguiendo a los estudiantes movilizados. Según dijo la defensa del imputado, ahora comienza un proceso de investigación para comenzar el juicio oral y conseguir la libertad total del estudiante. La investigación en torno a la muerte de Iván Vázquez al interior de la tercera comisaría de Chile Chico, esto es en la región de Aysén, tiene a un primer efectivo policial detenido. Se trata, no, perdón, el prefecto coronel Sergio Lagos anunció la prisión preventiva de uno de los carabineros investigados por la muerte de este hombre de 39 años. El efectivo estaría sindicado por violencia necesaria con resultado de muerte, razón por la que fue trasladado hasta la comisaría de Coyhaique, lugar donde se encuentra detenido. Revisemos declaraciones. Espero que se haga justicia, que lo que hicieron estos, que paguen. En estos momentos en Chile Chico están de vacaciones. Mi pregunta es, aquí en Chile chuta a una persona por hambre o necesidad, mata una gallina, son cinco años y un día. Y estas personas que mataron a mi marido, de esta manera, que se enseñaron con él, están de vacaciones. Les digo a ellos, si ellos llegan a ver esto, que cada vez que ellos le den un plato de comida a sus hijos, un pedazo de pan, se van a acordar que hay una mujer que no sabe qué le va a dar a sus hijos más allá. La fiscal de Chile Chico se declaró incompetente por encontrar que la autopsia había sido por, me parece, de sangramiento interior, por lo que indicaría que habían sido golpeados al deudo. Corresponde a una decisión adoptada por la Fiscalía Militar de Goyequi, en el sentido de establecer la prisión preventiva para uno de los carabineros que participó en el procedimiento. ocurrió el día 4 del presente mes, el 4 de mayo, en la ciudad de Chile Chico. Este funcionario está detenido por violencia innecesaria con resultado de muerte. Se dispuso su detención en la dependencia de la primera comisaría de Goyequi. Nosotros entendemos que está bajo sindicado, ¿no es cierto?, como autor en prisión preventiva. No hay ninguna sentencia firme que permita a la fecha tomar una decisión definitiva. Este caso es especialmente dramático porque la primera versión entregada por carabineros a la viuda y a la comunidad fue que este hombre en la comisaría se había ahorcado con su propia polera. Después, al llegar al Instituto Médico Legal y hacer la autopsia, ahí se dan cuenta que, de hecho lo reconoce el médico forense, llegaron a hacer la autopsia de un ahorcado, como le había dicho carabineros, y terminaron haciendo la autopsia a una persona que había muerto a golpes. De hecho, por golpe le reventaron el hígado. ¿Qué ha dicho carabineros? Aparte de lo que revisamos en la nota, que esto está afectando a la familia institucional. Y consultado al mismo carabinero sobre la primera versión entregada respecto al suicidio al interior de la unidad policial, señalaron que la información que se había entregado por parte de carabineros eran antecedentes válidos de profesionales del hospital, al que se llevó a Iván Vázquez, quienes al verlo primeramente señalaron que esto había sido un suicidio. Es la versión oficial de carabineros entregada al diario El Divisadero, el diario en Coyhaique. Vamos a seguir con este mismo tema y tenemos acá en el estudio, en hora 20, a Cristian Cruz, el exahogado de la familia de Iván Vázquez, especializado en temas de derechos humanos. Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Bueno, algo hemos contado de un caso que es especialmente estremecedor. A nosotros nos gustaría que hiciera una relación de los hechos y cómo pasó carabineros de decir primero que era un suicidio al interior de una comisaría a aceptar que hay un carabinero acusado por violencia innecesaria con resultado de muerte, que ojo, es la forma eufemística que usa la justicia militar para acusar a un carabinero de homicidio. Sí, efectivamente. Aquí carabinero da en los dos primeros instantes la versión del suicidio, que la víctima incluso llega con los primeros, con los signos vitales todavía vigentes al hospital y ahí fallece. Posteriormente cambia de versión, que efectivamente murió en la comisaría y cuando llegan los hechos son incuestionables, cuando el médico es el que constata la causa de muerte por los golpes es que ya no tienen otra opción que reconocer. Aquí carabineros no actúan de manera transparente, de hecho sabemos de un helicóptero institucional que fue con un oficial, creo que el mismo perfecto que habló, hacia Chile Chico, desde Coyay, que hace las primeras indagaciones, es decir, no informó a la justicia y administrativamente empiezan a investigar y obviamente que nosotros tenemos la duda si lo que más bien hicieron fue tratar de concordar declaraciones de los involucrados. Aquí carabineros dicen, mire, lo que pasa es que el informe médico primero señala que hubo un ahorcamiento o suicidio. Pues bien, carabineros se haga cargo que el parte médico de la atención a la víctima señala que él llega a la comisaría sin lesiones y sale muerto. Así que aquí carabineros también tienen que ser coherentes con lo que está diciendo y creo que aquí no estamos hablando de violencia innecesaria, creo que lo que corresponde es tortura con resultado de muerte. Abogado, ahí yo no sé si en las indagaciones que han podido hacer ha logrado establecer lo que concretamente pasa porque uno puede entender que a la víctima se le golpeó y eso le provocó la muerte, pero ¿se le golpea en qué concretamente? ¿Ustedes tienen alguna versión consolidada respecto de lo que pasó? Allí había un funcionario que lo golpea, allí había una sesión de tortura, derechamente, donde había varios funcionarios involucrados. ¿Ustedes han logrado construir esa historia? Ahí en el procedimiento participan seis funcionarios, son una primera etapa, tres, piden refuerzo, llegan otros tres más, la víctima sale caminando, incluso sale de su casa, le pide perdón a la señora porque aquí hubo, sin lugar a dudas, una violencia entre la familiar de carácter psicológico, de caravatos, de hoy la víctima a la viuda, y le pide perdón tanto a su mujer como a carabineros. Les dice literalmente, mi amor, perdona, y a carabineros soy un borracho, pero buen muchacho porque él había tomado. En el hospital lo trasladan y al hospital dice, no tiene lesiones, y le insisto, sale muerto. Nosotros no podemos descartar que la víctima se le haya ahorcado en vida para aparentar este intento de suicidio para justificar las lesiones, porque a él se le revienta el hígado. Voy a hablar con un médico, pero dificulto que una persona que le han reventado el hígado, porque qué es lo que es la tesis de la fiscalía, que la persona es lesionada al momento de la detención en su casa o hogar, por un solo carabinero, no sé cómo los otros no ven esta situación, eso no logro entenderlo, y que permanece dos horas, camina tranquila, con el hígado reventado. La verdad es que atenta contra las leyes de la lógica y el sentido común. Veremos qué es lo que acá dice, y acá hay un carabinero que declara que él cree que fue la viuda la que golpeó a la víctima, y que eso le causa la muerte. Absurdo, absurdo. Ahora, abogado, cuando hay, de parte de la fiscalía hasta el momento, un carabinero que está apuntado como el responsable del golpe que le habría provocado la muerte, eso es lo que yo entiendo, a Iván Vázquez, pero entendemos que hay varios carabineros que tienen que ver con este procedimiento. ¿La fiscalía militar seguirá investigando o se va a quedar tranquila porque tiene un nombre de un posible responsable? No, yo no tengo la menor duda de que seguirá investigando, nosotros vamos a pedir, y hemos solicitado diligencias, de hecho hicimos la denuncia en la Corte Marcial, solicitamos la designación de un ministro en visita, pedimos una decena de diligencias, todavía no hay una resolución sobre el particular, pero aquí las torturas, el artículo 150A del Código Penal, no solo hablan del delito por acción, sino que también por omisión o negligencia, es decir, ¿por qué esa persona estuvo una o dos horas sin atención médica? O sea, si seguimos la lógica de lo que dice Carabineros, con su hígado reventado, sin atención médica. ¿Por qué un alto oficial de Coyhai que viaja a la zona, efectúa diligencias y no se avisa? Acá, si bien es cierto, en general se critica la justicia militar, debo decir que la justicia civil, efectivamente el Ministerio Público dice, yo no sigo investigando, y la justicia militar investiga porque se informa por la prensa, es decir, Carabineros ni siquiera le informa a la justicia militar, y peor aún, Carabineros, la institución, una funcionaria, una abogada de Carabineros, con domicilio institucional, presenta un recurso de amparo a favor de los Carabineros involucrados en contra del señor fiscal militar. Esto me parece tan grave como que Carabineros presente un recurso de amparo a favor de un detenido por narcotráfico. No veo la diferencia entre uno y otro. Aquí Carabineros ha actuado con poca transparencia, encubriendo delitos. Si es un Carabineros el que comete el delito, se le tapa, no se le muestra a la prensa. Cuando es un civil, Carabineros llama a los periodistas, lo muestra cuando se le exige, cuando la persona va saliendo esposada, cae y baja de la comisaría. Aquí me parece que Carabineros no ha entendido lo que es la democracia, lo que es la justicia. Carabineros pugna porque la justicia militar continúe, y eso demuestra una profunda desconfianza en la judicatura civil. Abogado, yo quería preguntarle si el gobierno o agrupaciones de derechos humanos lo han contactado, ¿ustedes les han ofrecido ayuda de cualquiera de esos dos niveles? ¿Agrupaciones de derechos humanos? Por supuesto, el gobierno no. Ahora, nosotros vamos a enviar una información, una carta a la intendente de la región. Me parece evidente que la intendenta no ha sido, y el Ministerio del Interior no ha sido informado, y si fue informado por Carabineros, evidentemente que fue mal informado. Entonces nosotros le entregaremos los antecedentes que corresponden, y en virtud de la ley orgánica de Carabineros y del Ministerio del Interior, en que es la autoría civil la que tiene la supervigilancia, ¿cierto? Y dirección de Carabineros que tome las medidas del caso. Nosotros hemos solicitado incluso que el general de zona, el señor Lagos, declare por el momento en calidad de testigo. No descartamos que deba declarar en calidad de inculpado como encubridor de estos graves delitos. Abogado, yo le quería preguntar por la zona. Sabemos que Chile Chico está a harta distancia de Coyhaique, la comunicación no es fácil para cualquier persona, se demoran seis horas en la región de Aysén, es una zona grande. De hecho, este tema estaba en los medios de comunicación muy presentes allá en Coyhaique, no había trascendido todavía a una situación nacional como lo estamos conversando ahora. A mí me gustaría saber, y esto ya es una impresión suya, ¿el que haya ocurrido en Chile Chico favorece a que se sepa menos de lo que sucedió, a que trascienda de una manera distinta algo que sucede en una comisaría de Carabineros? Sin lugar a dudas, y si a eso se suma en general la buena percepción que tiene la comunidad de Carabineros, porque aquí también hay que decirlo, son unos pocos funcionarios los malos, y cuando Carabineros da dos versiones a la prensa diciendo aquí una persona se suicidó, me resulta a mí relativamente lógico que en general se le crea, así no veo una razón distinta, pero ya teniendo los antecedentes médicos, Carabineros tapa esta situación, y lamentablemente en la región de Aysén tenemos una constante de Carabineros mal informando a la comunidad. Este abogado representa a tres víctimas que perdieron su ojo de derecho en las movilizaciones sociales de Aysén por disparos de Carabineros, y hay un Carabinero que está procesado hoy día por falsificación de instrumento público y otros delitos de encubrimiento. Es decir, para nosotros es relativamente lógico desconfiar de la información policial, porque tenemos antecedentes suficientes en las zonas con procesamiento en la misma justicia militar por falsificación por parte del mando local respecto de delitos cometidos por uniformados. Abogado, yo quería preguntarle o pedirle en el fondo si pudiera especificar, con los datos que hay, ¿por qué se pueden causar al suboficial, a lo menos al suboficial que está en condición de detenido? ¿A él se le puede acusar de homicidio directamente o legalmente no se puede hacer esa acusación? Se puede, pero nosotros estimamos que aquí es tortura con resultado de muerte, porque se cumplen todos los requisitos. Funcionario público, la víctima se encuentra detenida, esposada, a merced de los agentes, sin posibilidad de ser socorrida, porque ¿quién lo iba a socorrer? ¿Los mismos Carabineros? Aquí, este, sin lugar a dos, que se cumplen todos los elementos del tipo o la figura de la tortura. Lo que pasa es que la justicia militar en general estima que Carabineros no es capaz de cometer tortura, es decir, es un delito imposible para Carabineros, es absurdo. ¿Y qué pena arriesga? Aquí arriesga desde cinco años y un día para arriba, pero donde el delito de violencia innecesaria subsume varios agravantes, como por ejemplo, prevalerse a la condición de funcionario público y otros hechos, obviamente que arriesga una penalidad baja. Hoy en día, si un Carabinero asesina a un civil, la penalidad parte de cinco años y un día sin agravantes. Por el contrario, si un civil mata a un Carabinero, la pena parte de diez años y un día con todas las agravantes del caso. Bien, abogado, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por entregarnos más antecedentes y actualizar de este caso sucedido en Chile Chico, allá en la región de Aysén. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y la disposición de informar este caso tan grave. Sí, solamente quiero reiterar el compromiso que ha hecho público a través de los medios locales del diario El Divisadero de Coyhaique. Carabineros, que ha dicho textual, entregar todo lo que es su compromiso, es entregar todos los antecedentes y apoyar en todos los ámbitos que corresponda esta investigación desde el punto de vista judicial y también administrativo. Lo importante es que se siga buscando la verdad. Esa es la versión oficial que entrega ahora Carabineros. Y la explicación que ellos dan de por qué entregaron la primera versión del suicidio de Iván Vázquez es que la primera información que entrega el dato de urgencia del hospital local de Chile Chico estableció como causal de muerte el ahorcamiento. Posteriormente, al día siguiente, después de un peritaje forense, la causa de muerte se estableció que no era por esa causa, estoy leyendo textual, sino por otra, es lo que dice Carabineros. Bueno, y vamos a cambiar de tema. Le vamos a contar que la Federación Chilena de Industriales Panaderos, Fechipan, descartó este miércoles la posibilidad de que exista algún grado de colusión en las salsas del pan, desestimando las acusaciones formuladas por algunas autoridades en los últimos días. No ha existido ni jamás existirá colusión en el precio del pan. El precio se ajusta al mercado y el llamado de colusión ha sido emitido solamente por dos diputados que solicitó la investigación con antecedentes absolutamente falsos. Falta de información, falta de estudios rigurosos, porque nosotros tenemos en nuestro poder y que es públicamente conocido el estudio del pan que hace todos los meses el Sernal, en la cual, ustedes lo pueden analizar detenidamente, no existe un alza de medidas en los precios del pan. Un supermercado que le suba 10 centavos a cada uno de sus productos y baje o quiera vender bajo los costos del pan, te aseguro que en la línea abajo del día, ese supermercado ganó plata. Entonces, ¿cómo nos comparan con tremendos capitales de cientos de millones de dólares a un grupo de mil pymes, el total y absolutamente desproporcionado? El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, solicitó a la empresa concesionaria Costanera Norte que construirá el túnel que unirá el tramo comprendido entre las avenidas Kennedy y Américo Vespucio en el sector oriente de la capital, que haga un reestudio de los plazos a fin de que los trabajos sean entregados antes de lo presupuestado. Este es una obra que tiene una funcionalidad especial porque permite separar lo que se llama los tránsitos largos, tránsitos expresos de los flujos locales al hundir una parte de avenida Kennedy, hacerlo bajo tierra con un túnel, la parte de superficie va a quedar para tránsitos locales mejorando entonces el transporte público, mejorando el transporte local. Son cuatro pistas en subterráneo, en sentido poniente-oriente y en superficie van a quedar cinco pistas, tres en sentido oriente-poniente con calidad de expresa y dos como caleteras sobre la calle Vitacura, digamos que hoy los edificios salen directamente a la Kennedy. En el futuro va a salir una virada local que va a ser bidireccional. Es decir, perdón... En otras palabras, hoy tú tienes una conformación de la Kennedy de seis pistas angostas y vas a pasar a tener una configuración de nueve pistas. Casi que estás aumentando un 50% la capacidad. En el sector de Bajos de Mena se inauguró el parque más grande de la comuna que equivale a 13 hectáreas, similar al diámetro del Parque Almagro, en Santiago. La ministra de Vivienda, Paulina Zaval, el intendente de Santiago, Claudio Rego y el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, dieron el vamos para que vecinos de uno de los sectores más pobres de Santiago puedan disfrutar de un nuevo parque. Juan Pablo II es el nombre del nuevo parque de Puente Alto que beneficiará a más de 120.000 habitantes de la misma comuna. Este tuvo una inversión de 2.000 millones de pesos y sin duda los más contentos fueron los niños del sector. Cinco canchas de fútbol, juegos infantiles, máquinas de ejercicio y ciclovías es lo que integra el parque más grande de la comuna que este miércoles fue inaugurado por la ministra de Vivienda, el intendente de Santiago y el alcalde de Puente Alto. Es un orgullo porque estamos caminando en la senda de generar mejores y mayores espacios públicos pero también porque hoy día tenemos claro que la transformación de la ciudad y el generar mayores condiciones de equidad pasa por mayores niveles de participación y protagonismo de los vecinos y vecinas de cada uno de los barrios de Santiago. Este proyecto pretende terminar con la segmentación de considerar el sector bajos de Mena como un gueto urbano y a la vez fomentar el desarrollo familiar y desparcimiento de los vecinos. Y estoy orgulloso por hoy día estar inaugurando este parque que agradezco tanto a la presidenta Bachelet como al expresidente Piñera yo creo que lo bonito de esto es que distintos gobiernos de distintos colegios políticos le dieron continuidad a una política de Estado que es en bajos de Mena terminar con la segregación social y espero que también continuemos ahora con lo que viene con la comisaría, con dar conectividad por Sargento Menadier con ojalá extender el metro una estación más allá de Plaza Puente Alto hasta Sargento Menadier El siguiente paso para este sector es poder construir un barrio cívico donde los carabineros, bomberos y oficinas municipales pueden estar al servicio de la comunidad Los dirigentes no quisieron estar ausentes Naida Valdés, en representación de los 300 vecinos que participaron de la inauguración se manifestó satisfecha hizo un llamado a que se haga un esfuerzo por parte de los pobladores para llevar adelante este tipo de proyectos Lo sentimos muy orgullosa porque el parque es una representación para el sector bajo de Mena nuestras compañeras dirigentes todas en general pusieron un poquito de su corazón acá para todos los dirigentes es solamente soñar y de ese sueño serlo realidad trabajar duramente ya sea con las autoridades con sus vecinos aquí no me interesan los colores políticos nada de eso aquí todo tiene que quedar fuera aquí lo único que tiene que llevar en mente el dirigente quiero crecer en esta comuna quiero desarrollar cosas positivas sentirme orgulloso de ser mamá de ser dirigente un sueño que tardó 15 años en convertirse en realidad el ex basural de Puente Alto se convierte hoy en el parque más grande de la comuna y estará abierto todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde y fue acogida por tribunales la primera querella por violencia sexual a prisioneras políticas en dictadura esta querella criminal interpuesta por el abogado de derechos humanos Irán Villagra relata hechos expuestos por las sobrevivientes de los centros clandestinos de tortura de Londres 38 Texas Verdes y Villa Grimaldi vamos ahora a conversar sobre este mismo tema que es un tema muy delicado además y que ha estado muy presente en la reconstrucción de lo sucedido durante la dictadura nos acompaña el abogado de derechos humanos Irán Villagra y Alejandra Jolzapfel una de las querellantes como están y muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes Alejandra queremos tocar este tema con la mayor delicadeza posible no queremos a usted ponerla en ninguna situación complicada así que usted es la dueña de lo que nos cuenta de lo que nos dice y en qué terreno quiere entrar porque esto es una declaración pública así que quiero dejar eso sentado primero ¿por qué es primera vez que una querella de este tipo es aceptada por tribunales? ¿qué ha pasado con ustedes víctimas en este sentido de las atrocidades de la dictadura para seguir un camino judicial? bueno logramos hacer esta querella que es la primera después de 40 años por violencia sexual porque en la parte internacional el delito de tortura y el delito de violencia sexual son dos delitos diferentes y ambos violencia sexual es un delito de lesa humanidad por lo tanto nosotras hemos decidido las cuatro mujeres que somos Nieves Aires Nora Brito Soledad Castillo y yo Alejandra Jolzap las primeras que nos estamos querellando por violencia sexual y a la vez aprovechar este espacio para invitar a todas aquellas mujeres y hombres que quieran sumarse a esta querella de violencia sexual a sumarse porque puede agregarse a la querella abogado legalmente yo quería de alguna manera retomar la pregunta de Beatriz y tratar de entender porque si me imagino que no es nuevo que este sea un delito que no prescribe es un delito de lesa humanidad porque está si se quiere relegado o es un delito secundario frente a otros ejercicios de violencia muy rudos muy crudos de la dictadura porque este es el primero recién hoy hay aquí por lo menos tres causas distintas primero en sí mismo enfrentar públicamente el tema de haber sufrido violencia sexual no es una decisión fácil fue bastante invisibilizado los propios afectados por muchas veces un poder muy razonable tenían familiares tenían hijos tenían madres les costó asumir ese tema es una práctica tremendamente extendida estas cuatro personas son las primeras que dan la cara pero en casi todos los relatos aparecen hecho bastante serio fue además una práctica extendida no casualmente hubo una política dirigida la tortura es quizás el principal medio de control que usó la dictadura todos los detenidos desaparecidos fueron torturados todos los presos políticos fueron torturados pero sin embargo costó mucho reconocer yo fui torturado y es decir además sufrir violencia sexual significaba un salto muy fuerte además la doctrina internacional le costó y se subsumía bajo el delito de tortura efectivamente reconocer que hay una forma particularmente aberrante de causar sufrimiento que es técnicamente la tortura en un sentido general pero que además es tan específico que merece una individualidad propia es algo que solo se desarrolla a través de los trabajos que terminan en el Tribunal Penal Internacional Estatuto de Roma y ahí se separa claramente y se identifica como una forma particularmente aberrante que requiere protección a pesar de que hay textos que desde la segunda guerra mundial habrían que las mujeres tienen que ser especialmente protegidas aquí es importante señalar esto no es casualidad ni corresponde a un deseo aberrante que se aprovechó la violencia sexual tiene un poder de menoscabo de humillación que trataron de interpretar desde el comienzo Texas Verdes fue el primer campo de prisioneros donde entrenaron toda la forma y ahí es donde están los relatos más aberrantes de tortura sexual y se dieron cuenta que tenía un poder denigratorio y en función de eso lo reproducen en Villa Grimaldi en los de 38 y en Venda Sexy que es el órgano especializado que es el centro donde los niveles fueron tremendamente crueles tremendamente aberrantes el uso de animales concretamente Alejandra ¿cuánto tiempo estuvo usted detenida? estuve detenida tres meses ¿en cuál de estos centros? estuve en Villa Grimaldi primero primero fui secuestrada desde mi casa fui vendada a los ojos fui maniatada y llevaba primero a Villa Grimaldi donde estuve cinco días donde sufrí desde la llegada a Villa Grimaldi la violencia sexual y luego después del quinto día a Venda Sexy que es una casa donde se practicó fundamentalmente violencia sexual y donde la mayoría éramos estudiantes universitarios Alejandra ¿cuánto tiempo demoró su proceso personal para poder atreverse a esto? porque aquí hay un tema que es bien complejo lo decía el abogado que es primero aceptar lo que a uno le pasa pero también después aceptar contárselo a otras personas para que efectivamente se llegue a un proceso judicial mire yo creo que la primera la primera parte de sanación ocurre con los mismos presos todos secuestrados todos secuestrados en las mismas condiciones en que nos contamos que la historia mía es la tuya es la de la otra y sociabilizamos eso a nosotros nos hizo muy bien en el periodo que estuvimos secuestradas después pasó un periodo de exilio de tratar de de ser vida normal con mucho dolor al comienzo y después rearmarse y volver a sacar fuerzas para buscar una forma en el caso mío yo no no quise terminé mi carrera médico veterinario y por lo que me sucedió no quise seguir con el dolor eterno digamos y me convertí en gestora cultural hago eventos lo paso bien me divierto y un poco a pesar de que fue muy duro es una forma de superar la situación y contarlo y expresarlo ahora en los últimos años porque siempre estaba el dilema de mi madre va a sufrir que no sepa siempre era ese el dilema abogado yo quería preguntarle escuchando el relato de Alejandra uno supone cuánta gente no habrá sido capaz de dar el paso hasta hoy cuántas mujeres ustedes tienen una estimación de cuántas mujeres sufrieron este tipo de violencia ojo y lo dejo abierto a hombres también sí hay un par de relatos que hablan de hombres que sufrieron ese tipo de experiencia digamos concretamente en Tejas Verdes no hay un cálculo pero sí sabemos que fue tremendamente entendido casi en todos los relatos en algún momento lo encontramos a mí me tocó llevar por ejemplo a ella por Londres 38 o por Tejas Verdes y partimos escribiendo episodios tremendo tortura golpe uso de potro colgamiento quemaduras con soplete y de repente silencio y además hubo violencia sexual y quedaba hasta ahí recién ahora entramos a revelar el paso siguiente yo te diría que fue extremadamente extendido y por eso hay un llamado este tema hay que debatirlo el delito de tortura tiene una penalidad extremadamente baja porque acá es una práctica secundaria tenemos que enfrentarlo tenemos que discutir para que esto nunca más suceda y nunca más pasa por hablarlo y en eso invitamos a las demás víctimas que se puedan acercar codepu se creó un correo especial querellaviolenciasexual arroba gmail.com para recoger parte de los testimonios de aquellos que quieren ver a la ley más de costa a mí me pasó esto e ir avanzando porque creemos que hay temas que son esperamos las fronteras máximas del terror de la dictadura la violencia sexual el secuestro de menores y bueno y la responsabilidad civil que son los últimos sitios que tenemos que llegar ya el tema detenidos desaparecidos está instalado en la sociedad china el tema de las ejecuciones el tema de la prisión política costó el tema de la tortura queremos recordar que al comienzo se dijo no, pero es que no se puede abrir porque es que una caja de Pandora hubo comisión de la leche hoy día tenemos que referir a la forma qué pasó con los niños detenidos qué pasó con la violencia sexual y la responsabilidad civil que son las tareas del movimiento de derechos humanos en los temas de verdad y justicia el próximo periodo que se los abre Alejandra ¿cuántos pudieron ser ustedes totales testigos de lo que pasaba en el sentido que muchas veces estaban vendados todo el rato o con una capucha en la cabeza en ese sentido usted puede dar testimonio puede apuntar a ciertas personas reconoce en todo esto que ha transitado en todos estos años que han pasado en que hay efectivamente gente presa y otra que está en el proceso de entrar a Punta Peuco ¿ha reconocido gente que ha estado que... o sea yo reconozco inmediatamente a los que me secuestraron a los que fueron al domicilio que son Krasnov Marchenko Lauriani Maturana Vázquez y Zapata el guatón Romo reconozco que en la venda sexy estaba Raúl Iturriaga Neumann que lo tengo súper claro porque a más bajo que yo él me lleva a su oficina que es distinta a la sala de tortura y reconozco a Rivas que fue torturador de la venda sexy y hoy día él mismo ha reconocido pero hay muchos disculpame hay muchos que nosotros necesitamos también que después de 40 años la justicia nos pueda decir quién eran los guardias quiénes eran los jefes quiénes fueron los que dieron una formación una como la teniente Ingrid Olderock que fue la que amaestró el perro nos torturó con el perro quién la preparó a ella para que hiciera semejantes aberraciones y todo eso no es solamente hoy día ella está muerta pero hay muchos responsables más arriba que dieron las órdenes que permitieron que eso ocurriera en esa casa y eso para nosotros es fundamental que se que se juzgue se investigue y se repare también a nosotras para que nunca más vuelva a ocurrir en las nuevas generaciones todo esto abogado villagra muchas gracias por acompañarnos alejandra muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por ser tan valiente también gracias a ustedes también por la forma de preguntar buenas noches buenas noches bueno nosotros le invitamos a escribirnos a comentar este tema los anteriores que hemos tocado en arroba hora 20 en la red vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con sus comentarios estamos haciendo hora 20 por cierto estamos pendientes de lo que usted nos comenta en arroba hora 20 la red vamos a revisar algunos comentarios como el de Mario Aníbal Reyes que dice los militares son para cuidar la integridad de los ciudadanos velar por su patria no matar a sus propios hermanos esto a propósito de lo que comentábamos antes de ir a la pausa la entrevista respecto a esta primera querella que se acepta por violencia sexual en dictadura excelente entrevista arroba la vea sánchez como siempre con mucho tacto dice metalvere también hay algunos más como por ejemplo el de rodrigo 2112 dice mientras siga esta constitución fascista y todas las instituciones el presente sigue siendo canalla dice él y Robin Hood escribe confirmada participación del dueño del mercurio pidiendo a Estados Unidos derrocar a Salvador Allende pero medios lo protegerán dice él todo llegó a arroba hora 20 la red a muchas reacciones pato muñoz arroba 20 la red a los temas que hemos abordado hasta el momento chile oculto dice estos abusos ocurren en chile chico en chile grande en todo chile ocurren abusos y negligencias policiales que se tapan quitana 27 dice que indignante que aún no haya justicia para estos actos tan aberrantes de torturas sexuales que son muy difíciles de contar señala fuerza pueblo mapuche dice las violaciones con perro amastrado de la dina fueron denunciadas por la misma Olderock cuando sufrió un atentado en su contra hay varios que nos mencionan el tiempo también fuerte viento rachas de 70 km por hora y lluvia en Talcahuano y también en Concepción Leonardo Araneda agrega llegó la lluvia acá en la Unión y manda saludos a otra tuitera además y a Ingrid Garcés que trabaja en este canal Carlina Suánek dice justicia por aquellas mujeres torturadas no tapen con un dedo el sol como lo vienen haciendo señores del gobierno y aprovecho de leer otro más Alejandra felicita el programa haciendo el periodismo que importa y dice muchas gracias todo llega a roba hora 20 la red bueno ahora le vamos a contar que Marco Enrique Sominami junto a Marisela Santibáñez y dirigentes del colegio de matronas de Chile plantearon su postura frente a la despenalización del aborto en la cita llamaron a generar un diálogo que sea abierto en la sociedad en donde lo que se busca sea proteger a mujeres que tienen peligro de vida hayan sido víctimas de violación o padecen de la inviabilidad del feto vamos a ver reacciones de este acto de hoy el estado tiene que escuchar distintas voces todas pero a la que le tiene que hacer caso no es a la religión la religión es muy importante pero el estado le hace caso a la ciencia le hace caso a lo que nos reúne a todos que es una casa común y el estado y en esa casa común tiene que haber garantías de acuerdo a la ciencia y la medicina que una niña violada de 9 años no puede ser madre arriesgamos a muchas mujeres de escasos recursos a tomar una vida que no es la mejor que no es la más higiénica que no es la que puede provocar seguridad en una mujer la decisión de una mujer el derecho que tiene una mujer sobre su cuerpo para nosotros nos parece sumamente importante como un tema de discusión y también las tres razones por las que debería haber una discusión de aborto terapéutico estamos apoyando cuando existe inviabilidad fetal cuando se pone en riesgo la vida de la madre o cuando existe un caso de violación son temas todos que se tienen que trabajar en un enfoque multidisciplinario y aquí hay que ser claro las políticas de salud pública en Chile no son al lote hemos tenido salud pública exitosa porque hemos tenido normas claras o sea no es que vaya a salir la ley y que cada uno lo vaya a interpretar a su antojo Bueno, en hora 20 hemos estado entrevistando a distintos actores distintas personas que tienen opinión frente a este tema porque ha generado este debate nacional y es por eso que estamos también a través del móvil lo estamos viendo ya en pantalla al rector de la Universidad Católica Ignacio Sánchez que tuvo la gentileza de hablar con nosotros ¿Cómo está rector? y muchas gracias por acompañarnos en hora 20 Buenas tardes Beatriz Buenas tardes Patricio aquí estamos en la Plaza Italia en una entrevista y estoy muy agradecido que me hayan llamado Rector tengo en mis manos la copia de una carta que apareció bien destacada hoy día en las cartas al director del diario La Tercera donde usted pone su opinión y la afirma como rector de la Universidad Católica respecto a la posibilidad de debate al aborto terapéutico quiero destacar una frase que usted pone en su escrito dice en Chile no hay razón médica para plantear una ley de aborto terapéutico en nuestro sistema de salud una mujer embarazada que necesita tratamiento médico durante el embarazo va a recibir la terapia que requiera esta enfermedad usted es médico rector usted dice en serio que efectivamente todas las mujeres en Chile pueden recibir la terapia que necesitan por supuesto Beatriz aquí tenemos que hablar con la situación más clara posible la ley que se propone tiene tres casos la primera llamado aborto terapéutico no se requiere en nuestro país porque hoy día cualquier mujer embarazada que tiene una enfermedad del embarazo que hace riesgoso que el embarazo siga adelante una enfermedad como un cáncer un embarazo tubario etcétera en cualquier parte de nuestro sistema de salud público y privado se va a tratar la enfermedad cuando usted habla de aborto la indicación inicial es tratar y matar al feto lo que nosotros hacemos en Chile desde siempre es tratar la necesidad de tratamiento médico de esa madre si secundariamente el feto fallece eso no es un aborto eso es un efecto secundario muy lamentable producto del tratamiento que la madre necesitaba por eso la primera parte de este proyecto de ley futuro no tiene necesidad de hacerse en Chile porque sin llamarse aborto porque no es un aborto las mujeres que están embarazadas y que requieren tratamiento médico en todas partes de nuestro país lo pueden recibir ayer hoy día y mañana solo para antes de avanzar a los otros dos puntos yo quería hacerle un comentario nosotros entrevistamos ayer a la secretaria general eso es del colegio de matronas hemos entrevistado aquí al presidente del colegio médico la primera dice que discrepa totalmente de usted dice que hay casos reales hoy en Chile de mujeres que han estado al borde de la muerte por duda del médico y que han quedado estériles producto de vacilación del médico por el marco legal que hoy impera y el colegio médico dice que si eso pasara si eso fuese así es mejor que esté escrito porque desde su posición que obviamente entendemos muy respetable se desoye a personas que están en esos grenos matronas y médicos no yo invitaría a la presidenta al colegio matrona no escuché sus declaraciones a que eso lo ponga por escrito en el servicio de salud donde eso ocurrió y tendrá que haber un sumario porque no hay ninguna razón para que haya una vacilación en una decisión médica como la que estamos describiendo e insisto si hoy día en una maternidad hay una mujer que tiene 20 semanas de embarazo 15 semanas de embarazo y tiene un cáncer uterino un cáncer de ovario esa mujer tiene que recibir el tratamiento que requiere su cáncer no tenemos que vacilar habrá una junta médica tomaremos las decisiones más correctas posibles pero el marco legal no está impidiendo que eso se produzca así lo que nosotros queremos es dejar bien claro que cuando se habla de aborto el objetivo inicial es la muerte del niño que está en gestación y en el caso hoy día en Chile el objetivo inicial es la salud de la madre si podemos avanzar al segundo punto que es el de las malformaciones incompatibles con la vida aquí yo soy pediatra he seguido de cerca muchas familias que han tenido malformaciones incompatibles con la vida diagnosticadas en la mitad del embarazo en el último trimestre del embarazo y me parece a mí que el servicio de salud y esta es una propuesta que yo hago al ministerio de salud tiene que avanzar en nuestro país a lo que se llaman los cuidados perinatales paliativos lo mismo que pasa con los pacientes mayores que tienen un cáncer terminal en el término de la vida nosotros no podemos dejar abandonar a esa familia que recibe una noticia tan dramática como es el hecho de tener una malformación incompatible con la vida y la experiencia mía personal ha sido que al acompañar a esta familia y el niño vive uno dos días dos semanas los padres pueden cerrar este ciclo este dolor este duelo en compañía de su niño nadie me ha demostrado a mí ni me ha demostrado a la sociedad que tomar una conducta de aborto a los seis ocho meses de embarazo va a producir un cierre de duelo mayor que poder acompañar a ese niño y darle la sepultura que requiere en familia poder gozar poder acompañar a ese niño los pocos días o horas que tiene por vivir ahora el tercer si no solamente para detenerlo ahí rector respecto a lo que usted está señalando y sin ánimo de que esto suene demasiado duro pero yo entiendo perfecto lo que usted dice pero usted dice nadie me ha podido demostrar a mí el punto es si una familia no quiere tomar esa opción porque es legítimo que alguien se la quiera tomar es legítimo que un médico lo aconseje es legítimo lo que usted piensa en su fuero interno respecto a lo que debería pasar pero por qué no dejar a las familias que decían usted mismo reconoce que es una situación muy difícil y dolorosa y si alguien no quiere pasar con un embarazo a término ¿por qué obligarlos? Bueno Beatriz yo entiendo que lo que yo estoy expresando no es la obligación a nadie así como los políticos y distintas personas incluso la presidenta ha dicho que estamos para un debate maduro y un debate amplio yo estoy mostrando una postura y estoy muy abierto a discutir con otras posturas pero también me parece que desde el punto de vista de nuestra posición tenemos todo el derecho tenemos todo el derecho a dar nuestra idea sobre el tema a mostrarle a la sociedad que lo que se ha mostrado es una información incompleta por lo tanto está muy bien lo que usted dice pero nos parece que desde nuestra argumentación es un aporte al debate ahora en el tercer punto el tema de la violación por supuesto que la violación es un acto dramático repudiable y que la mujer violada tiene que recibir la compañía mayor de nuestro sistema de salud no solamente médico sino que también psicológica si producto de esa violación tan lamentable y tan deleznable hay un embarazo nuestra postura es que vamos a cometer otro acto de gran injusticia como ya fue el primero y eso es asesinar a un niño inocente que ha sido fecundado y ha sido producto de esta violación entonces la propuesta que yo también hago es que el servicio de salud se haga cargo del seguimiento de las madres que han sido de las mujeres que han sido violadas y en los casos en que haya un embarazo este seguimiento sea mucho más completo para acompañar en el dolor a las madres y para que las decisiones que la madre va a tomar no sean tomadas en abandono en desesperanza en un grado muy profundo de vulnerabilidad nos parece que si esa madre es apoyada tiene altas probabilidades de poder llevar a cabo ese embarazo y ella decidirá si se queda con el niño si lo entrega en adopción pero me parece a mi que cometer un asesinato en un inocente no va a solucionar un daño tan grande como lo que ha sufrido esa pobre madre Rector nosotros también quisiéramos saber qué va a pasar si es que efectivamente este proyecto en alguna de sus formas hay algunos proyectos que hace tiempo están en el Congreso la Presidenta ha dicho que más que redactar un proyecto va a patrocinar va a tomar de allí algunas ideas para patrocinar un par de esos proyectos quería preguntarle concretamente cuál va a ser la postura de ustedes si es que esto es ley qué va a pasar con los médicos de la Católica pero necesito pedirle que nos espere un minuto que tenemos que hacer una pequeña pausa y seguimos con la entrevista por favor muy bien muchas gracias Rector estamos haciendo hora 20 aquí en la red en comunicación con el rector de la Universidad Católica rector y médicos de la Universidad Católica Ignacio Sánchez con el que estamos hablando respecto de esta discusión que se ha instalado en nuestro país respecto de un proyecto de aborto terapéutico y antes de la pauta Rector yo le dejaba una pregunta medio planteada y que tiene que ver con que si esto fuese ley en el futuro qué va a pasar concretamente por ejemplo con la red de salud de la Universidad Católica ahí usted nos puede explicar cuál es la injerencia concreta que la universidad tiene en la red de salud y qué va a pasar con sus médicos ellos van a poder en conciencia en el caso de que lo consideren válido respetar esa ley y hacer un aborto cuando consideran que está dentro del marco legal bueno Patricio antes de contestar su pregunta en unos pocos segundos quiero decir que tengo la gran esperanza y soy optimista en que cuando se discuta más los alcances de este eventual proyecto de ley el parlamento no la va a aprobar como lo ha hecho en otras oportunidades y para eso estamos participando activamente en el debate de ideas y manifestando nuestro argumento en el respeto de la vida del que está por nacer ahora si la ley se aprobara como digo espero que no nosotros tenemos que poner un elemento que es muy clave y que en los últimos días se ha estado discutiendo también dentro de los parlamentarios que es el gran tema de la objeción de conciencia los que creemos profundamente que esto no es aceptable y que esto es el crimen de un recién nacido inocente de un niño de un feto inocente me parece que no hay ninguna posibilidad de que un médico sea obligado a practicar un aborto y tampoco una institución que tiene sus principios y valores habiendo otras instituciones en la ciudad y en el país que si lo hacen por lo tanto por ende el que si lo quiere hacer rector se tiene que ir de la red de salud de la católica a ver nosotros desde hace mucho tiempo tenemos códigos de trabajo códigos de conducta en los temas valóricos en nuestra universidad y los médicos que trabajan o el personal de salud que trabaja en nuestra red de salud desde siempre ha adherido a los principios y valores de la universidad por lo tanto lo que yo estoy planteando acá es el común denominador de los médicos que trabajan en nuestra universidad un médico que quisiera ingresar a nuestra universidad va a saber claramente que en nuestra universidad no se van a practicar abortos por lo tanto libremente buscará el trabajo en otro lugar ahora se ha planteado el tema de la emergencia que pasa si una madre se practica un aborto fuera de la institución y llega con sangramiento llega grave bueno ahí no hay ninguna duda que nosotros acogemos a todo paciente grave y vamos a utilizar todos los medios médicos para restaurar su salud eso no está en discusión el tema aquí es cuando una mujer libremente en una futura ley aprobada definiera que quiere hacerse un aborto en nuestra universidad en nuestra red de salud no va a ser realizado y nosotros le indicaremos a qué lugar se puede trasladar ella para cumplir con su deseo perdón rector no sé si yo lo entendí mal estamos hablando de casos de que esta ley se llegara a aprobar en el congreso yo sé que usted dice espero que no pero si se llegara a aprobar y ahí yo de verdad que no me manejo en lo legal pero puede una clínica decir sabe que esto es legal pero yo no lo practico claro que puede porque no es la única clínica de la ciudad y cuando hay alternativas y esto pasa por una objeción de conciencia eso se puede hacer y si hubiese duda nosotros iremos a los tribunales a explicar lo que ocurre con la objeción de conciencia en nuestro país Beatriz por ejemplo los pacientes que son testigos de Jehová ellos por objeción de conciencia no aceptan las transfusiones médicas a pesar que a usted y a mí nos puede parecer que una transfusión médica es parte de un tratamiento médico pero ellos son los pacientes bueno ellos claro son pacientes no son los que prestan el servicio a eso me refiero no son los que presta la salud si nosotros que prestamos la salud en todas las áreas y nuestra red de salud tiene cerca de un 55% de los pacientes del sistema FONAS así que es una salud amplia para todos los ciudadanos de nuestro país podemos dar toda la indicación y decir que a pocas cuadras de nuestro hospital está la puesta central y a pocas cuadras en nuestros otros centros hospitalarios hay centros públicos por lo tanto no debería haber una complicación en eso Rector yo quería cambiarlo de tema usted decía que está ahí en las afueras salió gentilmente a atendernos de una cena con el cruz y quería hacerle de alguna manera dos preguntas en una ¿dónde se sitúa la Universidad Católica hoy respecto del escenario de cómo se está llevando el proyecto de reforma educacional con los proyectos que están lanzados con la idea del interventor que fue la primera y cómo está la relación al interior del cruz que en algún momento a propósito de lo que iba a pasar con las platas públicas estuvo tensionada bueno en el primer tema nosotros manifestamos nuestras aprensiones iniciales al proyecto nosotros creemos que es importante tener un ordenamiento y pensamos que el ordenamiento finalmente tiene que pasar por una ley de superintendencia de educación superior entendemos que a lo mejor la ley va a tomar más tiempo y que esta figura de administrador provisional puede ser un elemento que venga a suplir una falencia estábamos preocupados sobre la autonomía estábamos preocupados sobre los criterios en que este administrador iba a trabajar y creo que las preocupaciones de la Universidad Católica se retomaron en las modificaciones que se agregaron en el Parlamento y la ley va a estar para ser evaluada próximamente en el Senado donde pueden aparecer otras sugerencias como usted bien dice va a haber una cena del Consejo de Rectores no ha podido entrar por estar con ustedes en la entrevista así que no es que me haya salido sino que todavía no llego pero sí pero es cierto que nosotros hemos tenido algunas diferencias en el interior del Consejo de Rectores como todas instituciones que la la componen 25 instituciones yo presido el G9 que son las instituciones públicas no estatales pero así como hemos tenido diferencia en algunos aspectos tenemos 60 años de trabajo conjunto el Consejo de Rectores este año cumple 60 años de activa participación nuestro principal objetivo es asesorar al Ministro de Educación en materia de educación superior y hay muchísimos temas en que el Consejo de Rectores está muy unido y los temas en que hemos tenido diferencia hemos estado en los últimos meses trabajando para solucionarlas ¿sí? Quería en esa misma línea Rector hacerle otra pregunta que tiene que ver con la reforma educacional que los tiene a todos por supuesto muy interesados sobre todo cuando entran directamente a la educación superior yo le quería preguntar por una encuesta que salió un estudio donde la Universidad Católica sacó el mayor puntaje es la QEC que es un ranking que se hace internacional de universidades y la Universidad Católica obtuvo el primer lugar la sigue la Universidad de Sao Paulo que habitualmente está dentro de los primeros lugares es la primera en Latinoamérica la segunda de Chile es la Universidad de Chile que está en el número 6 con estos resultados en la mano Rector ¿cómo se instala la Universidad Católica entonces a través suyo que es el Rector en la próxima discusión que venga de las reformas a la educación superior? Bueno Beatriz gracias por plantear el tema hoy día o ayer en la noche se supo el resultado de este ranking que es anual y que es latinoamericano y que durante los últimos tres años habíamos estado segundo muy cerca de la Universidad de Sao Paulo y por primera vez una universidad chilena está a la cabeza no solamente de Latinoamérica sino que también incluyendo a todas las universidades españolas y portuguesas y yo creo que eso es un gran logro que tiene que alegrar a todo el país no solamente a la comunidad de la Universidad Católica que trabaja arduamente profesores estudiantes funcionarios para dar una propuesta de calidad en educación superior sino que todo el país porque dos universidades están dentro de las primeras diez hay cinco brasileras hay dos mexicanas hay una colombiana y esas son las diez universidades que están la Universidad de Concepción muy cerca en el lugar doce ahora ¿qué es lo que significa esto? yo creo que esto ratifica lo que hemos dicho en nuestra oportunidad la calidad de las instituciones de educación superior no tienen que ver con la dependencia la propiedad puede haber instituciones de educación superior de gran calidad que sean del Estado como la Universidad de Chile o que sean de vocación pública pero no propiedad del Estado como la nuestra lo importante es que ambas instituciones y todas las que vamos avanzando en calidad estamos aportándole al país una educación superior de calidad que significa tener mejores profesionales que significa tener mejor investigación que significa tener un compromiso mayor con las necesidades del país por lo tanto lo que nosotros hemos insistido es que se apoye a las instituciones dependiendo del producto dependiendo de la entrega que las instituciones le entregan le aportan a la nación al país insisto en que creo que esta es una muy buena noticia yo tuve la oportunidad de recibir por internet los diarios de Brasil y les tengo que decir a ustedes que para estar en la onda mundialista el diario principal de Brasil pone una figura en donde el balón tiene el símbolo de Chile la bandera chilena y ese balón va entrando en un arco que es Brasil y el titular es Universidad Chilena destrona a la Universidad de San Pablo creo que si nosotros en el fútbol en la Copa América o en el mundial le ganamos a Brasil me imagino que esta Plaza Italia que estamos muy cerca de acá estaría llena de miles de santiaguinos bueno yo pienso que los chilenos tienen que alegrarse porque una universidad del país ha logrado este reconocimiento que va a beneficiar a todo Chile bien Ignacio muchas gracias por acompañarnos aquí en Hora 20 sabemos que tienen un compromiso muchas gracias por estar a través del móvil buenas noches muchas gracias a ustedes buenas noches gracias Rector y esta mañana el ministro del interior Rodrigo Peña y Lillo se reunió con miembros de la asociación chilena de municipalidades quienes le entregaron una propuesta en materia de seguridad ciudadana comunal el problema de la seguridad tiene un origen social pero tiene una expresión territorial y la mejor forma de enfrentarlo de manera flexible y adaptada a los problemas cotidianos de las personas es mediante una focalización territorial donde la participación de los municipios de sus equipos es fundamental para definir las necesidades locales de seguridad queremos la constitución inmediata de una mesa técnica de coordinación para concordar estas agendas y eso es una medida inmediata concreta que le hemos pedido al ministerio del interior lo segundo la necesidad del desarrollo de una política local de seguridad y prevención ciudadana que sea capaz de una vez por todas de institucionalizar las tareas permanentes en nuestras comunas en materia de seguridad y vamos a leer lo que ustedes están escribiendo la red Gloria Muñoz dice y no tiene objeción de conciencia el rector de la PUC por Pontificio Universidad Católica de tener precios leoninos en sus clínicas fanático el rector y arrogante dice Paulina señala si no se tiene cheque tampoco atienden al hospital católico Miles Chile dice y en el caso de un embarazo ectópico tampoco van a atender a una mujer los y las médicas de la Universidad Católica Laura Cárdenas dice y que sucede con las personas que tienen planes cerrados con la red UC se pregunta Felipe Enrique dice quien se cree el rector de la Universidad Católica que dice no permitirán abortos en sus clínicas es médico si efectivamente es médico sorprendente sus argumentos y Patagonia sin represas dice llegan derecho a abortos terapéuticos pero sociedad no se hace cargo de contener y ayudar a las madres de ellos una vez nacidos todo llega a roba hora 20 la red vamos a buscar algunos más por ejemplo el de Rosal Marza dice precios que cobran y a dos hospitales y clínicas católicas son tan caros que ninguna persona modesta se atenderá ahí chao rector Obusdei dice control social hace una cita escribe entre comillas está obligada siempre a tener el hijo en toda circunstancia no puede practicar jamás legítimamente un aborto y escribe J. Guzmán se refiere a Jaime Guzmán que en los años 80 pedía con esa argumentación que la prohibición del aborto estuviese incluida en la constitución no fue así terminó siendo una enmienda el año 89 y hay básicamente mensajes respecto de esta entrevista con el rector de la Universidad Católica Paulina dice con esos argumentos intenta convencer es muy bajo y uno más Vivian Grossman dice yo considero que la violación también debe ser de lesa humanidad es la cosa más asquerosa que le puede pasar a una mujer y vamos ahora a conversar respecto a lo que se viene mañana es un sistema frontal que va a afectar a varias regiones del país y es por eso que estamos junto a Gianfranco Marconi él es de Chile Weather siempre nos acompaña además para anticiparnos lo que viene en el tiempo Gianfranco ¿cómo estás? y muchas gracias por soportar el frío esperando hora 20 Hola muchas gracias a ustedes hay 10 grados en este momento está bastante helado se siente bastante frío aquí si así te vimos antes que salieras al aire pero está bien Gianfranco lo primero llueve mañana en la región metropolitana ¿en qué otras regiones y a partir de qué hora? mira el sistema frontal es bastante extenso abarca entre la cuarta región de hecho se estiman precipitaciones eso sí débiles pero por lo menos vamos a tener precipitaciones mañana en la ciudad de La Serena y se extiende hasta gran parte del país hasta la ciudad de Puerto Montt más o menos con precipitaciones bastante extensas a ratos que podrían caer en ese sector del sur del país en Santiago el sistema frontal debería dejar entre 10 a 15 milímetros aproximadamente lo que sí una característica importante es que va a ser con bajas temperaturas y además otra característica súper importante es que podría esta cantidad de agua concentrarse en poco tiempo lo que por supuesto podría ser bastante riesgoso para la ciudad problemas de inundaciones ahora ¿podrías contextualizar lo que significan 10 o 15 milímetros en un año normal? eso es una parte importante es muy poquito respecto de la sequía ¿sirve o no sirve? o sea bueno yo creo que a esta altura todo sirve todo lo que pueda caer bienvenido será sobre todo también si cae nieve en cordillera para los futuros de hielo y puedan aumentar los caudales pero por supuesto de 15 milímetros al lado de los 312,5 milímetros exactamente que necesita Santiago bastante poco en este momento estamos con un déficit de aproximadamente 40 milímetros que es lo que deberíamos tener hasta esta fecha pero tenemos solamente 8, algo milímetros más si caen 15 rondaríamos alrededor de 20 y tantos es decir la mitad de lo que deberíamos tener en este momento en Santiago pero como te digo en este momento que estamos viviendo una sequía bastante grande 4 años a 5 años secos yo creo que todo lo que pueda ir cayendo suma y es favorable Gianfranco y la característica de la lluvia que dijiste que tal vez esté concentrada en poco rato en Santiago respeta un pronóstico que es de hace como 3 días que decía que llovía hasta incluyendo la madrugada del viernes eso va a ser así o ya no es así el pronóstico mira igual el pronóstico ha ido bajando la cantidad de agua hace unos días atrás se pensaba que podían caer entre 20 a 25 milímetros en este momento el pronóstico dice que el cielo ya de hecho en este momento está prácticamente nublado mañana debería amanecer bastante amenazante 7 a 8 grados la temperatura mínima y a medida que avanzando el día como a medio día ya podrían caer las primeras gotas en algunas comunas no así en la costa central que debería comenzar más temprano el sistema frontal va a ser más activo no así como el anterior en lo que es la costa de hecho en Valparaíso se espera entre esa cantidad de agua y un poquito más pero deberían haber también vientos de hasta 60 kilómetros por hora lo que por supuesto también es bastante riesgoso por el tema de los cerros del incendio que hubo en Valparaíso hacia el valle debería ser algo más débil con vientos que podrían llegar a los 30 y hasta 40 kilómetros por hora en sectores más precordilleranos el pic del evento debería ser como eso entre las 6 y las 8 de la tarde donde por supuesto está previsto que podríamos tener una gran cantidad de agua dentro por supuesto de este rango de 10 a 15 milímetros en corto tiempo Gianfranco ¿qué pasa después del sistema frontal? ¿viene el frío? frío así es deberíamos tener si bien todavía temperaturas no se ven bajo cero dentro del radio urbano de la región metropolitana por supuesto que en sectores como Lampa Pirque podría bajar fácilmente un grado o dos grados bajo cero deberíamos tener el viernes sábado y domingo temperaturas cercanas al cero grado con cielos bastante despejados y luego la próxima semana como hacia el día martes miércoles nuevamente ingresa nosedad y hay nuevamente probabilidad por ahora solamente le bajamos una probabilidad de nuevas precipitaciones bueno y la pregunta majadera de siempre Gianfranco que siempre me la permite con una sonrisa además y tiene que ver con esto que hablamos de la zona centro-norte con una evidente sequía en el último tiempo y cómo va variando el pronóstico del año porque en algún momento se dijo es claramente el niño después se dijo bueno en realidad no sabemos pero puede ser un niño débil es decir un niño con poca agua que se sabe hoy respecto de cómo va a terminar el invierno aquí en Chile mira como tú bien dices esto es hay que ir viéndolo mes a mes y todos los meses van saliendo nuevos reportes de los estudios de los análisis de la temperatura superficial del mar de cómo se va avanzando esta temperatura cómo va subiendo bajando y además las proyecciones a futuro que hay el último informe del mes de mayo dice que el niño debería ya darse a conocer ahora durante el mes de junio y el trimestre junio, julio, agosto se ve dentro de los rangos normales y probablemente levemente sobre lo normal en todo lo que es la zona centro-sur es decir para Santiago más o menos para ejemplificar esto deberían ser unos 200 a 250 milímetros entre estos tres meses lo que por supuesto a pesar de que no va a ser tanto sobre lo normal igual es una gran noticia lo importante de este último estudio es que dice que la cuarta región la región de la Serena Ovalle y Apel debería tener un invierno sobre lo normal lo que yo creo que es lo más destacable de este estudio y lo que ojalá sea así debido a que es una zona por supuesto que está con mucha sequía Muy bien Gianfranco muchas gracias por aguantar el frío y responder aquí en Hora 20 Y con sonrisa Sí, es verdad Muchas gracias Buenas noches Ahí está Gianfranco Marcones con una excelente noticia yo creo que la valoran la gente que ha hecho turismo y que ha ido por ejemplo a ver embalses en la cuarta región la situación es dramática así que esa agua que debiese llegar entre junio y julio será por cierto una muy buena noticia a propósito de este tema nos vamos a ver el pronóstico del tiempo para todo el país Ahí está Arica nublada variando despejado dice eso sí la dirección meteorológica de Chile con máxima de 22 para Iquique cielo nublado también va a despejar y llegará a 20 grados el termómetro Antofagasta espera un día cubierto varía luego a escasa nubosidad máxima de 19 como siempre Copiapó con la temperatura más alta en el norte llega a 25 grados y para La Serena ya lo decía Gianfranco habrá lluvias en la jornada de mañana va a estar nublado el resto del día máxima de 15 grados seguimos revisando ahora la zona central del país que apunta a lluvias desde Valparaíso y hasta Concepción por lo menos sigue más al sur en Valparaíso 11 y 14 las extremas cubierto y precipitaciones y ojo con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora para Santiago máxima de 13 o sea estará frío y con lluvia cubierto y precipitaciones para Rancagua mínima 7 máxima 12 cubierto y precipitaciones en Talca se espera lluvia 12 grados de máxima para Concepción extremas de 11 y 13 cubierto precipitaciones y viento entre 40 y 60 kilómetros por hora y déjame solo agregar algo Pato Muñoz que varios nos escriben desde la región del Bío Bío para señalarnos que ya el temporal está desatado desde aproximadamente las 5 de la tarde con mucho viento y lluvia con harto viento decían bueno y la gente del sur que nos espera con el pronóstico Temuco va a estar cubierto con precipitaciones viento de hasta 60 kilómetros por hora máxima de 12 grados para Valdivia también lluvia con viento de hasta 40 kilómetros a la hora máxima de 11 grados Puerto Montt nublado y chubascos mínima de 9 máxima de 12 grados Coyhaique espera un día cubierto variando a nubosidad parcial con una máxima solo de 6 grados y una bajísima mínima de 2 grados para Punta Arenas extremas de 2 y 7 grados nubosidad parcial ocasionalmente nublado y con probables chubascos y ahora vamos a revisar la zona insular Isla de Pascua 16 y 21 grados nublado ocasionalmente con nubosidad parcial Juan Fernández 12 y 15 las extremas nublado y precipitaciones variando a nubosidad parcial y viento entre 40 y 60 kilómetros por hora para la Antártica menos 10 la mínima menos 7 la máxima curiosamente cubierto en nevadas de 10 Muy bien y ahora nos vamos a revisar la información policial como siempre a cargo de la unidad móvil de hora 20 Francisco Sanfurgo ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola Pato Beatriz ¿cómo están? Sí la noticia del día en el ámbito policial tiene que ver con la libertad otorgada al huerquén mapuche Daniel Melinao en un segundo juicio oral luego de que el primero fuera anulado por petición del ministerio público de acuerdo con la estimación del tribunal oral en lo penal de Angol la fiscalía no fue lo suficientemente capaz de comprobar los hechos de que se acusaba al huerquén Daniel Melinao vamos a escuchar toda la información en la siguiente nota preparada por nuestro equipo de prensa por segunda vez el huerquén el huerquén mapuche Daniel Melinao fue absuelto por la justicia de los cargos que se le imputaban en relación a una eventual responsabilidad directa en la muerte del sargento del GOPE de carabineros Hugo Albornoz en la localidad de Arcilla el 2 de abril de 2012 la fiscalía acusó a Melinao de facilitar armas y las balas que habrían dado muerte al policía por lo que se pedían más de 30 años de cárcel la fiscalía desarrolló una investigación seria responsable con una gran acuciosidad presentamos cada una de nuestras pruebas y a tal punto que incluso la propia víctima ha manifestado la satisfacción con el trabajo de la fiscalía y por cierto eso es un hecho que tenemos que valorar la declaración testimonial de carabineros de funcionarios públicos es ratificada con prueba pericial por lo tanto no entendemos y esperamos justamente la sentencia para ver de qué manera el tribunal razonó para decir que la prueba era insuficiente Melinao que había sido absuelto de los cargos en el tribunal de Angola en primera instancia aseguró que la causa en su contra ha sido un montaje por parte del estado y que estaba confiado en que sería relevado de cualquier responsabilidad todo esto obedecía a un montaje político judicial en donde claramente aquí está involucrado la fiscalía y también los servicios de inteligencia de alguna manera para bajar nuestra justa lucha que llevamos hoy día nosotros los mapuches todo esto obedece como lo dije a una persecución no tan solo a mí como dirigente sino que en muchos de los peñes que hoy día están cumpliendo penas efectivas en distintas cárceles de este país por otra parte el vocero de la comunidad Huente Winculmapu no descartó querellarse en contra del estado pues estuvo diez meses privado de libertad injustamente y junto con lamentar la muerte de Albornoz asegura que el sargento murió por causa de fuego amigo emanado de sus propios compañeros en cuanto a que las pruebas no correspondían ni al estándar mínimo que requiere un tribunal de un estado democrático de derecho y quedó absolutamente claro e indesmentible que todo se debía a un montaje burdo encabezado por el ex fiscal Chamorro y con datos imprecisos inocos y contradictorios tal cual dijo el tribunal de los servicios de inteligencia el tribunal oral en lo penal de Angol estimó que el ministerio público no fue capaz de presentar pruebas suficientes para acreditar la participación de Melinao en este segundo juicio el primero en que también había sido absuelto en fallo dividido había sido recordemos anulado por la corte de apelaciones precisamente a petición de la fiscalía y en otra información muchachos esta mañana cuatro sujetos intentaron robar dos cajeros automáticos al interior de la clínica indisa en la comuna de Providencia uno mediante la técnica del bombazo digo pero no tuvieron éxito por lo que se dirigieron al otro golpeándolo con objetos contundentes tampoco lograron penetrar la cámara de seguridad del cajero por lo tanto huyeron del lugar ellos llegaron cuatro sujetos en un vehículo se bajaron con chaquetillas naranjas similares a las que usa un obrero de la construcción que precisamente están realizando algunas reparaciones en la clínica pero finalmente tuvieron que huir sin el botín carabineros por cierto inició un operativo para dar con el paradero de estos cuatro delincuentes escuchemos declaraciones se trataron de abrir este dispensador no lograron subjetivo y posteriormente subieron al segundo piso donde por intermedio de lo que es la saturación de gas el método de saturación de gas hicieron explosar lo que es el dispensador de dinero y bueno lo que obviamente ocasionó daño en el cajero automático y ocasionó daño también en lo que es parte de la estructura de celos falsos y de las dependencias a esa hora de la mañana no habían personas ya que en ese sector que hayan resultado afectadas no tenemos lesionado en este momento Carabineros se encuentra trabajando a través de su organismo especializado para dar con el paradero de los antisociales hasta ahí entonces las informaciones en el ámbito policial Patricio Beatriz Muy bien Francisco Sanfurgo gracias por todas esas noticias Ok chau chau Buenas noches Y ahora un resumen de noticias Finalmente la corte de apelaciones de Santiago dispuso firma mensual y arraigo nacional para Brian Seguel joven acusado de agredir a un carabinero durante las marchas del primero de mayo pasado La defensa del acusado afirmó que ahora comienza el periodo de investigación para llegar a juicio oral y decretar la libertad absoluta del estudiante La investigación en torno a la muerte de Iván Vázquez al interior de la tercera comisaría de Chile Chico tiene a un primer efectivo policial detenido El prefecto coronel Sergio Lagos anunció la prisión preventiva de uno de los carabineros investigados por la muerte del hombre de 39 años El efectivo estaría sindicado por violencia innecesaria con causa de muerte razón por la que fue trasladado hasta la comisaría de Coyhaique Fue acogida por tribunales la primera querella por violencia sexual a prisioneras políticas de la dictadura Esta querella criminal interpuesta por el abogado de derechos humanos Girian Villagra relata hechos expuestos por las sobrevivientes de los centros clandestinos de torturas de Londres 38 Texas Verdes y Villa Grimaldi La Federación Chilena de Industriales Panaderos descartó este miércoles la posibilidad de que existe algún grado de colusión en las salsas de pan desestimando las acusaciones formuladas por algunas autoridades En la ocasión el gremio afirmó que es simplemente injusto que se les compare con los supermercados La presidenta Michelle Bachelet encabezó este miércoles la primera sesión del Consejo de Ministros por la Igualdad de Género Esta instancia impulsará una serie de políticas públicas en favor de las mujeres desde los distintos ministerios del gobierno El ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga solicitó a la empresa concesionaria Costanera Norte que construirá el túnel que unirá el tramo comprendido entre las avenidas Kennedy y Américo Vespucio que haga un reestudio de los plazos a fin de que los trabajos sean entregados antes de lo presupuestado En el sector de Bajos de Mena se inauguró el parque más grande de la comuna que equivale a tres hectáreas similar al diámetro del parque Almagro en Santiago La ministra de Vivienda Paulina Zaval el intendente de Santiago Claudio Rego y el alcalde de Puente Aldo Germán Codina dieron el vamos para que vecinos de uno de los sectores con menos recursos de Santiago puedan disfrutar de un nuevo parque Y con esta noticia estamos cerrando esta edición de Hora 20 Le deseamos que descanse y que recuerde que mañana 10 para las 7 de la mañana hacemos Hora 7 aquí en la red Beatriz Sánchez Muy bien Pato Muñoz muchas gracias a todos que lo pasen bien ya viene Vigilantes Chau 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 Chau